Aquí tenemos a Chulo jugando, un domingo tranquilo, traveseando aquí jugando, ay casita, a ver cabrón, dónde vas, ahí está Chulo jugando. A ver güey, ahí en su jabla va a jugar, ay cosita, ay qué lindo, ay chiquita, le gusta que lo acaricien, anda muy contento hoy, tiene ganas de estar disfrutando, me gusta morderme el dedo, ay cabrón. ¿Qué quieres hacer? Ay cabrón. Eh, ya comió, ya lo bañamos ayer, anda muy chulo hoy en domingo, mira que bien se para. A ver. ¿Por qué brincas güey? Ay vamos a tu maca, órale cabrón. Contra tu plátano, ven. Le gusta jugar con ese plátano. Este es Chulo González. Chulo González. Este plátano güey, ¿no quieres comer el de de veras? Cómete el de de veras. Colúmpiate. ¿No? Ahí está Chulo González. A ver, súbete tus columpios. Irá. Ahí está. Ahí está. No, no, no. No, no, no. Ahí está, Chulo González. Para los que se preguntan, si no lo hayan visto, es un Marmoset Monkey. Les llaman Finger Monkeys porque están chiquitos. Cabe mencionar que lo tenemos y es totalmente legal con toda la documentación para tener esta mascota exótica. Ahí quedó Chulo González. Saludos. Saludos y ahí dejamos el video con Chulo González. Chulo González. Chulo González. Chulo González. Chulo González. Chulo González.